¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora de este lado pues Nosotros vamos a acompañar Y vamos a averiguar Bueno no vamos a averiguar Porque No voy a averiguar Pero vamos a caminar en esta dirección ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y vean, aquí hay una calle muy tranquila Y bueno, para los que no sepan, si no sos de Guatemala Este boulevard se llama Liberación Y pues prácticamente, aunque es un boulevard bastante pequeño Pues es que une la avenida Roosevelt, que es una de las más grandes de Guatemala No creo que sea la más extensa Podría ser, amigos, es que no estoy seguro, podría ser Bueno, entonces une la Roosevelt con la parte sur de la ciudad Zona 14, zona 13, zona 10 Y a eso se debe la cantidad de tráfico Bueno, y el plan es que camines conmigo Vamos a caminar, vamos a ir a la hincapié Voy a bajar toda la hincapié Voy a llegar hasta la Berlín Entonces me vas a acompañar y vamos a ver cómo está el tráfico La hincapié no creo que esté muy transitada a esta hora Pero pues todavía no sabemos por qué aún no llegamos Vamos a dar un buen buen colegio Rela Spino No savoir si no creo que está el tráfico Esas son 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 subios Bueno, que están bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súper ligero, amigos, ¿no? Casi no hay tráfico. Ahora me pregunto por qué es que está tan congestionado en liberación. A lo mejor hay alguna actividad de partido político, lo cual no creo. Bueno, pero también es posible, ¿verdad? Vamos a averiguar en un momento. Vean acá. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si estás lejos de tu querida Guatemala El video es para vos Y si no sos guatemalteco Pues igual es para vos Disfrutalo, deja un comentario Espero que estés teniendo un bonito día ¡Suscríbete! 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 bastante fluido a pesar de la cantidad de vehículos está fluido el tránsito el tránsito ¡Suscríbete al canal! 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 Para saber, decidimos descargar un poco Y así, vamos a terminar y nos vemos en el próximo amigo Si el video te gusta, no olvides de compartir los comentarios Au revoir Ah, miren, aquí hay buses que van a Vía Hermosa, ese busito rojo que está ahí dice Vía Hermosa Avenida Incapié está por el obelisco, este va para Vía Hermosa Hasta el próximo, suscríbete